La conversión a la cual nos invita Jesús es como un trasplante de corazón. Dios quiere regalarnos un corazón nuevo. Y el Señor cuando comienza su ministerio predica diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Y ahora Cristo resucitado finalizando el Evangelio le va a decir a sus discípulos ustedes son testigos y es necesaria la conversión para el perdón de los pecados. Todos necesitamos convertirnos. Y San Juan llega a decir que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores, aunque a veces no nos damos cuenta. Podemos pensar yo no he robado ningún banco, no he matado a nadie, ¿qué pecado puedo tener? Es no conocernos. Muchas veces nuestro pecado no es de hacer algo malo, sino de dejar de hacer el bien, de visitar al enfermo, de compartir nuestros bienes, de orar, de no ser más generosos, más humildes, etc. Te invito a que pienses a ti, a qué te invita Dios de convertir tu corazón. ¿Qué quiere Dios transformar en tu corazón? ¿Qué trasplante de corazón quiere hacer Dios en ti? Y pregúntate, ¿cuánto tiempo que no te acercas a la maravilla del sacramento de la confesión donde Dios quiere regalarte paz, alegría y felicidad? ¿Cuánto que no escuchas de Dios que te absuelve de todos tus pecados, te perdona y te dice vete en paz? Que el Señor les bendiga y compartan este video. ¡Gracias!